La 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 Una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me llenes Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas Tú me llenabas la casa de rosas Y ahora solo vives llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tus tarjetas se iban a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero ofender, ponme tu parte mi amor Vamos a hablar, venazo por los dos Yo nunca te quiero ofender, ponme tu parte mi amor Vamos a hablar, venazo por los dos Jaja 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 SINGLE